Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Andro4All. Hoy tocó un vídeo especial, no tocó review ni aplicación ni nada por el estilo. Nada, hoy no hay smartphones, no hay tablets, hay un dispositivo muy especial que nos presentó Google hace muy poquito. Si sabéis leer, pues hombre, el título lo pone bastante claro. Hoy vamos a hablar del Chromecast, de hace unas horas, como dice Llama, se ha presentado en la presentación que englobó la nueva Nexus 7, que hablamos también de Android 4.3, una de las principales novedades, sobre todo porque nadie se lo esperaba, era Chromecast y desde aquí, desde Andro4All, te lo vamos a explicar rápido, sencillo y de la forma más clara posible. Como siempre lo hacemos. Comenzamos, ¿qué es Chromecast? Bueno, pues con Chromecast, perdón, es un pequeño dispositivo similar a lo que podría ser un pendrive de unos 7 centímetros aproximadamente, que se conecta vía HDMI a nuestro televisor para poder reproducir contenido multimedia directamente desde nuestro smartphone, tablet o dispositivo inteligente. Eso podemos decir que es lo que es el cacharrito, por lo que sirve. Y ahora vamos a decir cómo funciona y qué componentes tiene. Comenta Llama que es muy similar a un pendrive, lo único que la conexión que tiene es el estándar, de los estándar, cuando hablamos de reproducción de este tipo de contenido, como es el HDMI, en el otro extremo nos tenemos una conexión para el cual se va a alimentar a través de una conexión USB, ya que el dispositivo por sí solo no puede correr, necesita de corriente y por otra parte en su interior nos encontramos con un dispositivo Wi-Fi que correrá a 2,4 GHz, que será el encargado de sincronizar el contenido de nuestro dispositivo. Es importante recalcar eso porque, como veremos ahora, el dispositivo es el que ejecutará la acción de ir a buscar el contenido y reproducirlo. Entonces, ¿qué es importante conocer de Chromecast? Bueno, pues el funcionamiento del aparato en sí, simplemente lo que hace es recoge el contenido que le mandemos a través de nuestro smartphone, tablet y se va a buscarlo a la nube para reproducirlo. Es decir, no hace un streaming al uso. Es importante remarcarlo porque ha habido cierta confusión. Exacto. No le mandamos desde nuestro smartphone el vídeo a Chromecast. Le decimos que Chromecast va a buscar ese vídeo a tal momento o en tal situación y a partir de ahí podemos utilizar nuestro smartphone, tablet, como mando de estancia. Es muy importante que también soportar multitarea. O sea, podemos enviar la información, nosotros coger el smartphone, ejecutar cualquier otra aplicación y aquí no ha pasado nada mientras en la televisión seguiríamos reproduciendo. Exacto. Dicho esto, vamos a ver un poco cuál es el contenido a día de hoy que tenemos disponible y el soporte que tiene Chromecast a qué dispositivo. Justo es lo que iba a decir. ¿Qué contenido podemos reproducir con este dispositivo? Vídeos de YouTube, afortunadamente para nosotros. Efectivamente, vídeos de Netflix. Tenemos también Play Movies y Play Music. Exacto. Y también podemos reproducir contenido directamente desde Google Chrome. El soporte, evidentemente Google Chrome quiere decir que los portátiles quedan englobados, todo el servicio web. Windows, Linux, MacOS. Y en el territorio de los smartphones, que quizás es lo que más nos afecta, quizás es donde más partidos podemos sacar. Android, lógicamente, está soportado. Efectivamente. Pero también los usuarios de iPhone y iPad también podrán sacar el partido. Exacto. Con lo cual yo creo que el abanico es muy grande para reproducir contenido a través de diferentes dispositivos. Y ahora viene lo más importante y lo más atractivo de todo, que es que queda abierto para el desarrollo de terceros. Es decir, otras empresas pueden generar su propio botoncito, Cast, para reproducir este contenido en el dispositivo. Se me ocurre, por ejemplo, la aplicación VLC, que podría llegar a reproducir el contenido que quisiéramos prácticamente en nuestro televisor. Y esto es muy importante porque yo personalmente, cuando vi la presentación, me quedé algo frío porque únicamente lo asocié a Netflix, YouTube y únicamente me centré y se me fue a la vista únicamente a contenido de vídeo. Pero si lo pensamos un poco fríamente, se puede aplicar a cualquier tipo de aplicación, un juego, simplemente que tenga la posibilidad de poder reproducirlo en una tele de 42 pulgadas puede ser una auténtica maravilla. Exacto. Y bueno, llegados a este punto, yo creo que muchos os estaréis la gran pregunta. ¿Cuánto cuesta Chromecast? ¿Cuánto cuesta un dispositivo que vuelve nuestro televisor en algo mucho más funcional? Pues cuesta la friolera, la friolera en este caso no, 35 dólares. Nos encanta la política de Google, la verdad que está marcando un poco el camino y está poniendo un poco las cosas en su sitio y volviendo un poco a la realidad y acercando la tecnología a la gente. Por 35 dólares vamos a tener la posibilidad de convertir nuestro televisor en un pequeño Smart TV. Exacto. Y bueno, la verdad es que nosotros los youtubers estamos muy contentos con Chromecast. Desde aquí esperamos que algún día vosotros estéis en vuestra casa y nos veáis a nosotros a través de este dispositivo en el televisor. ¿Tú sabes lo que es ver una video review ahí sentado en el sofá? No me lo imagino. Así que nada, este ha sido el nuevo dispositivo de Google, una pieza más dentro del engranaje de todo lo que es el ecosistema de la gran G. ¿Qué vas a decir? Mira que te corte. No, no, ya me has cortado. Por si alguien le dudaba, yo creo que no. Tener clarísimo que a la que tengamos la posibilidad de analizarlo, de comprarlo, incluso yo me voy de viaje a Estados Unidos, si no llega a España me lo compro en Estados Unidos. A lo loco, 35 dólares, ahí a tocateja. A tocateja, que no falte de nada. Y traeremos y lo analizaremos y os contaremos toda nuestra experiencia con él. Claro que sí. Un saludo. Saludo. Saludo.